¡Suscríbete al canal! Afortunadamente nos encontraron y fueron detrás de nosotros. No había podido llamarte hasta que conseguí un teléfono. ¿Quieres un auto? Habla claro, ¿sí? Sí, viejo. Un auto. Ya lo sabes. Sé que es tu especialidad. Claro, si es posible. ¿Para cuándo? Bueno, es que yo lo necesito lo antes posible. ¿Qué te parece mañana? Sabes que se puede, pero te saldrá muy caro. No importa, viejo. Ya lo sabes. Me conoces. Puedo pagar lo que sea. Muy bien. Entonces dime la hora y el lugar. Bueno, en la carretera de Beikos. Hablo de la carretera principal. Creo que hay una estación de servicios ahí. Te veremos ahí a las seis de la mañana. Está bien. Te entiendo. Te veré a las seis de la mañana. Nos vemos, viejo. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con él? Por supuesto, lo hice. ¿De verdad? ¿Se encargará? Pero claro. Él nos verá en la carretera como a las seis de la mañana. Ah, finalmente nos largaremos de aquí. ¿Ya escucharon? Finalmente nos vamos de este lugar. Ah, ¿ya se van? ¿Entonces no se van a quedar? Volveremos. Descuiden. Escuchen. Las quiero bien quietas a las dos. Si lo hacen, nos iremos sin problemas. ¿Comprendieron? Entendido, hijo. Arquímonos rápido. Vamos. Vamos. Rápido, que nadie nos vea. Sí, ya voy. Oigan, ¿puedo ir con ustedes también? Bien. Yo quiero ir con ustedes, por favor. Llévenme, ¿sí? Fuera de mi vista, niña. Regresa con la loca de tu madre. No nos quites el tiempo. Dije que te vayas. Ahora largo de mi vista. ¡Que te vayas! Oigan, pero quiero salir de aquí también. Quiero ir con mi madre. Andes, ¿sí? Mira, niña. Ya deja de decir tonterías. Si quieres a tu mamá, solo regresa. No es mi madre, ¿entiende? Amigo, te lo dije. Esa loca no es la madre de esta niña. Nihat, ese no es asunto nuestro, ¿entiendes? Así que vámonos, ¿de acuerdo? Por favor, quiero ir a casa. Comprendan. Pobre niña, anda, amigo. Por favor, solo quiero regresar a casa. Nihat, ya me estás haciendo enfadar. ¿Qué vas a hacer a adoptarla? Amigo, esa mujer está loca. Seguramente la tiene aquí a la fuerza. Tenemos que ayudarla. Tienes que estar loco. No podemos llevar a esta niña. ¿Acaso quieres meternos en problemas? Oye, niña, regresa ya con esa loca ahora. No quiero que nos sigas. Anda, salgamos de aquí. Sabte, ¿quién viene en camino, verdad? Está retrasado por 30 minutos. Ya no debe tardar. No puedo esperar, estoy nervioso. Quiero salir de este maldito lugar. Yo tampoco puedo esperar, mihat. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí viene. Ah, por fin. ¿Por qué tardaste tanto? No entiendo. Eh, no fue tan fácil conseguirlo. Pero ya estoy aquí. Todo está bien, ¿no es verdad? Ya podemos irnos. Claro. Pero primero el dinero, ¿sí? Aquí está. Aquí está. Pero primero tienes que sacarnos de aquí. ¿Qué es esto? Lo que acordamos. Bekir, estás jugando, ¿verdad? Oye, ¿qué dices? ¿Acaso es una estafa? Amigo, es lo de siempre. ¿Qué esperabas? ¿Y esperan que me conforme con esto? Les traje el automóvil hasta aquí. Necesito dinero para regresarme. ¿Qué se creen? O me dan lo justo o tendré que dejarlos aquí. ¿Pero de qué estás hablándome? No puedes dejarnos aquí. Oye, teníamos un trato, idiota. ¿Qué estás haciendo? Tenemos años de amistad. No puedes simplemente dejarnos aquí. Pues dile eso a ese idiota. Basta, no me digas eso. Está bien, dejen de discutir. Bekir, por favor, solo dale la razón. Ya no quiero más problemas. Es obvio que trabajó mucho para nosotros desde anoche. Por favor, no puedes dejarnos aquí. Nos arrestarían. Todo fue un malentendido. Ahora sácanos de aquí, amigo. Sí. Está bien, súbanse. Todo el tiempo... Todo el tiempo. ¡Gracias! Leila, buenos días ¿Leila? 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 Mi amor, ¿dónde estás, Leila? ¡Leila! 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 Nihat, la mochila Yo no la tengo, viejo ¿Cómo que tú no la tienes? La última vez tú la tenías ¿Qué? ¿Tú la tomaste, Nihat? No entiende, tú la tenías ¡Ay, Alá! Detente, vamos a dividir el dinero Y entonces podemos irnos Maldita sea Está bien ¿Qué es esto? ¡Now, Bad Está bien! ¡Vamos a dividir el dinero! ¡ Mayor de Argentina! ... ... ¡Vamos a dividir el dinero! Gracias por ver el video.